Esa es mi familia, este es mi primer video de nuestro nuevo vlog Esa es la Wichi, Don Wicho y Doña Por Fuera Segunda Señora Por Fuera Así no paran de crecer Brincando y riendo como Eliseo, Elisa y Elizabeth Somos dos millones ya, todavía falta más Somos familia con una visión Esa es nuestra canción No tiene ni fuerza, ningún miedo ya El futuro es genial, seguro te va a encantar Cosmancitos Seguro te va a encantar, el futuro es genial Gracias por vernos y por el apoyo a la mejor comunidad Sus risas nos llenan, nos dan alegría, lo triste quedó atrás Ahora ya somos más de dos millones, juntos reiremos más Hoy ya lo sabemos bien, nada nos va a detener Somos familia con una visión Esa es nuestra canción No tiene fuerza, ningún miedo ya No tiene fuerza, ningún miedo ya El futuro es genial, seguro te va a encantar Cosmancitos 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 Las batallas en contra del man Cuando hicimos un popi de chocolate Imposible olvidar ese baño lleno de slime Chuty y pan Ya son papás Cómo olvidar Cómo olvidar La caída de Elizabeth Zombies, arañas Y algunas otras batallas Sirenas del mar Los regalos de navidad Vamos por más El futuro es genial Somos familia Con una misión, esta es nuestra canción No tiene fuerza, ningún miedo ya El futuro es genial, seguro te va a encantar Cosmáncitos, cosmáncitos, cosmáncitos Seguro te va a encantar, el futuro es genial Cosmáncitos, cosmáncitos, cosmáncitos